Pero... al menos usar el... no sé, el... Ah, el int este que da... te quita recicurro para cuerpo Jugada con otro trato Basura, po Ofandra Bueno, vamos a ver qué onda Papá, te ganó el nini, te quedaste sin pegar, rey, adiós Siento que van a meter unos portales y van a venir... Ah, el celotrop de Ajim, mirá Te va a re-etropear, no No, vamos a re-etropear, eh Celotrop con Drago Huevo Celotrop con Drago Huevo, ah sí, mirá Ah, bueno Otro level, eh Vamos a ver, señor Gonza Demuestre, demuestre, pa Muestre, muestre, muestre ¿De qué ibas? Opa, se enojó, se enojó Gonza ¿Se lo trae? Bueno, turno uno, viste Te imaginas Dale, esto Dale, esto ¿Neutral? ¿Eh? ¿Neutral? ¿Qué? Sí, sí, sí Este viene el pasado Se puede hacer mucha risa con neutra Bueno, voy a tapar eso Voy a tapar eso Te tapo, ¿no? Te tapo, ¿no? Sí, o... Pará, podés tirar una rastrero acá, chabón Entonces ya le queda línea de visión a Kaiser Para llegar a Seleni Bueno ¿Se va? No sirve Uy, llegué justo Bien No sé a dónde llega la atracción Eso sí Aviso Le mete un sopir y se acabó la tontería, eh Aviso Sí, va a sopirar Pero vos cambiás con el rastrero Bueno, ¿te imaginas? Le quedan ahí 4P Tiene pinta de que está cargando tope, eh No, listo Soplo Ahí está ¿Qué? What? Bien, vámonos pibes, eh Vámonos pibes No me quejó Me sirve, eh Lo malo es que tiene 43% Y 107 esquivas a PA SN va con el mismo set que lleva Teco, boludo O parecido Si lo traigo, no te hacen PA, eh Literal No, no, pero estamos separados O sea A uno solo Sí, tráelo, tráelo Que se preocupen ellos Que se preocupen Pum, 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 pum Un kilómetro Ahí están los placas Me sirve el placado Poné la espadita detrás tuyo Oh, no, pará Sí, ¿no? Es que si libera Bueno, no sé, eh No sé Lo último voy a ponerle acá Porque si libera Con este hechizo de fuerza Mejor ahí, libera ahí porque Va a escapar a una zona donde se le puede llegar Me va a quitar P a mí, ¿no? Ay, Dios No Uy, me dejó este Eh, me dejó ese PA Listo El abordaje se lo lleva Listo Se lo gana el hijo de puta Por retirador de PA Ay, qué tierno Yo me encargo del celo El que sí le pareció razonable ¿Te da la fea para quitarle el margen? Bien A vos A Lenny Y tengo línea de visión, sí Ahí tengo línea, ¿no? Sí Sérgicamente O no Sí, tiene que tener Bueno, aquí Sí Ah, guay Cómo se agostea para el siguiente turno El cel atrap lo que puede hacer es colocar portal Portal Mata Mata sana Ah, tiene una banda de PM, bro Bueno, vamos a hacer ese rota ¿Se lo lleva? Sí, pero... No se podría estar llevando el coso Y cabe A ver Y no le quedan más portales para poner No se lo puede llevar No se lo puede llevar Acá lo bajo Lo dejo a 4000 de vida Tipo, tiene 1500 escudos Tiene que esconderlo Lenny Si no lo mueve Lo como con la torreta Si lo mueve... Para mí viene acá Ah, pensé que lo iba a liberar Ah, listo Me como el hiper A ver, se lo digo Tiene, mira esa resi 44 todo 44 todo Sí, por la resi crítica lo que va ¿No? Bien, 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 bien ¿Para dónde voy? Para la derecha, ¿no? Sí 3, 4, 5, 6, 7 Acá Acá, estoy bien Me bosteo Pum Mucha resi, pero las incurales... Ahí va, ¿no? Duele, ¿no? Sí, como que no Decían El job que va a hacer saltar Ay, la placa que tiene Ay, me va a doler No, no, no Ay, que no Congregación Congregación Y... ay, 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 ay No, oleada Dada Ay, ay, ay Y tengo 32 y 38 Amigo Señor, cálmese Ahora sí Dale un sacri Dale un sacri Que se me desmaya Y ahí podés Ponerte acá con la espada Y atraer Dale el celotrop Una carie de 2000 No me quejó Boom Oh, bien Con 37% La espadita placa Y estamos todos contentos Mmm... Yo veo la de... No, me va a quitar pe a la rata No, a mí me va a pegar con todo A mí, a mí, a mí No, si va a tener sacri Ah, bien Ah, bien, dice... Mientras que no me quita el pe a mí, todavía Qué asco Yo veo la de... Quitarle que sea el Yopuka Qué decís O lo desechizo al Yopuka Desechizalo Le quitás todo y lo podemos comer a él, eh El Yopuka es el más blandito Sí, sí, yo mataría el Yop Si podés hacerlo Le podemos pegar duro el Yop Uy, me gustan los portales abiertos y todo Marfil en 4 ataques Déjamelo abierto ahí Eso Déjame abierto la cola también Se desplaca Lo desplaca la espada Me sirve Pierde un PA o dos PA con movimiento Así que va a tener que liberarte temprano No, tres Tiene que gastar Convulsión Ves, dos PA perdido Ah, por la cosa Y aquí le daban No entiendo Va a bostear, pero hermano Y no lo movió, eh Fuiste tú Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya No lo vayas a mover puede ser que te activa el otro portal Sí Ojo ahí Creo que está muerto, eh Pum Bien pinto ¡Bueno! ¿Cuánto lo activa? O sea que lo desechicea el vicio Eh... Uno En uno Ahora ¡Vámonos Yamilla! Se lo merece ¡Vámonos Yamilla! Es la misma que está acá Y me voy Aplacar el eno Ponelo ¡Oh! Pensé que te ponía acá y con el Sacro liberado No es que lo va a caer, por eso tiene la espada También ¿Qué onda señor Zeratrop? Nos volvemos a encontrar a mi rey Eleni ya usó palabra de unión, así que... F por él F por él Es que eleni... Tampoco sé por qué no... No me retiropea a mí ¿No me desechizó? Mmm... Capaz que no tiene la variante Porque como va a incurador y demás Habrá dicho... Yo los mato con mis portales y el job full bosteado No hace falta desechizar Ahí tiene que pelear con la espada Va a gastar varios P ahí Me sirve Todo el turno Gracias Bien, dale ahí Juego con el celo, ¿no? Obvio Obviamente pa Que le duela, que le duela Ahí los portales el chabón los va a poder usar, sí Es peligroso Ah bueno, como pega Uy, amigo No pega más Si de aquí Tiene portales, tiene el 1 Tiene 1 El de abajo Sí, pero no puede No tiene la diagonal Fíjate que hay una pared acá al lado No, pero estamos hablando de... No, para pegarte a vos, ¿eh? Ah, pasó el turno Aburrido A ver si puedo liberarla No, se me desmayó No, se me desmayó A ver a gente hoy en día Buah A ver si A ver si no se puede competir Al que principio... El que primero le quisimos pegar Terminó, amigo Al final De verdad De verdad, boludo Es que bueno, se empezaron a cambiar los papeles Que vino el Celatro Le empezamos a dar al Celatro Después vino el Chop Opa Opa Se enojó Que paso de 2.000 Uy, 1.600 Como reparte, boludo Tiene para todas Me sirve un montón Hoy subí Omega 132 Me sirve Se pasé de Cristal 3 Ojo